viendo, compartiendo y explicando el porqué y porqué todos debemos de ir mañana a apoyar a esos niños de voluntariado que son con los niños. Aquí está con nosotros Orquídea Cruz. Adelante, un aplauso para ella. Hola, hola, ¿qué tal? El micrófono de María, el micrófono de María para ella. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Así es, muchísimas gracias. Ah, yo tenía el micrófono. Sí, yo estoy aquí preparada ya. Qué bueno, qué bueno. Claro que sí, venimos a hacerle una invitación especial a todos ustedes y es a ser un héroe de corazón. Todos queremos ser superhéroes, ¿verdad que sí? Lo hemos soñado. Pues mañana tenemos esa oportunidad acudiendo al Parque Central a las ocho y media de la mañana. Caminaremos por los niños que padecen de cáncer, una terrible enfermedad, pero que con tus pasos el día de mañana puedes ayudarlo a superar. Así que decirle a mami y a papi que la cita es mañana a las ocho y media de la mañana en el Parque Central. Comprando esta bella camiseta que ustedes ven, que tengo puesta el día de hoy, así mismo usted también puede convertirse en un héroe de corazón. Y tiene una capa aquí detrás, miren qué linda. Es tu capa de superhéroe. Así que te esperamos mañana a ti, a tu hermanito y a tus padres. Y que conste que no es una carrera, porque muchos van a decir, no, pero una carrera hay que ir. No, no, es una caminata familiar donde puede caminar con nosotros la tía, la abuela, la prima, la hermana, hasta la vecina puede cruzar con nosotros y caminar. No es que le estemos cobrando, no. El aporte que se te hará, mira, una hermosa camiseta, se da un aporte de esa camiseta de 500 pesos, porque eso es para ayudar a esos niños que sí lo necesitan. Entonces, todo el pueblo de Santiago, todo el pueblo de Santiago mañana a la ocho, yo invito a los payasos, Estrellita, Rosita, ese grupo que me dijeron que van a competir mañana, vamos a estar allá y vamos a caminar. O sea, si hay que correr, corremos un chin, pero seguimos caminando y todo el pasito, hacemos la bulla, nos tomamos fotos, bailamos, brincamos, saltamos, hacemos que los niños sean felices. Miren aquí la camiseta, miren qué belleza. Esta es la mía, ¿verdad? Así es, esta es la suya. Ahí está. Por supuesto. ¿Sabe que mucha gente, yo sé que ahora mismo, que no sabía quizá por una razón u otra, de este tipo, va a decir, pero ¿y cómo consigo la camiseta? ¿Cómo voy mañana? ¿Mañana todavía van a estar vendiéndola ya? Sí, lo ideal, mira, hoy estamos en el parque central, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vendiendo la camiseta, para el que se quedó, tendremos algunas unidades por allá, lo ideal es que la compres hoy, para que empieces a caminar a las 8 y media. Yo invito a todas las personas lindas y preciosas que están disfrutando del programa que te payamén, que hoy, ahora, cuando termine el programa a las 10, arranquen para allá, en su motor, en su carro, en su pasón, en su bicicleta, lo que ustedes entiendan, parque central. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la mañana, solamente 500 pesos el aporte. Miren aquí, el pueblo chepo delante, héroes de corazón y detrás, como lo mostró ahorita, ahí está la capa, la capa de superhéroe, porque todos y todas, en algún momento en la vida determinada, han querido ser superhéroes, y qué mejor superhéroe que serlo para esos niños del voluntariado que siempre están necesitando ese cariño. Mira, en mi caso, yo pertenezco al voluntariado hace 18 años, de una manera directa o indirecta, siempre estoy ahí para los niños, y cuando me tocó ir al... Estaba en el área de Quismado. Para mí eso fue... Impactante. Yo no creo que exista algo más fuerte que haya pasado en mi vida. O sea, tú no puedes comparar eso con nada. Con nada. Con nada. Porque entrar ahí... Y nosotros hemos ido, entonces luego, un día, no quería maquillarme ese día, y me puse unos muñecos de los Pol Patrol, y cogí con los muchachos para allá, a visitar a los niños. Cuando estábamos allá, no sabía que la hija de un amigo mío estaba interna. Luego, cuando él me mandó la fotografía, me dice, pero esa era mi hija, y tú estabas con ella, gracias por ir. Él entendió que yo fui... La niña de fuego, lamentablemente falleció. Mi hermano Mauri, sabe que te amo mucho, te quiero mucho. Porque él entendió que yo fui a ver a su hija, pero yo no lo sabía, pero yo le dije que sí, porque se sintiera feliz. Mira, gracias, que la hija me se sintió feliz, que Pallaminta va allá, y que usted y yo qué, yo, pues gracias a Dios. Entonces, mañana, usted, que quizás es domingo, su día libre, quiere descansar, vamos a descansar en familia, en el parque central, cambie a otro kilómetro. Y que nos vamos a divertir muchísimo, tú vas a estar allá, tus amigos van a estar allá, tendremos presentaciones artísticas, o sea, la vamos a pasar, tendremos zumba empezando, va a ser una actividad. Sí, pero la zumba que lo lleven al paso, porque ya cuando uno llega a cierta edad, como la mía, de 21 años, no es fácil. La zumba el calentamiento. Las redes sociales de Voluntariado Jesús con los Niños. Sí, es VJCN, así mismo lo encuentran, Voluntariado Jesús con los Niños. También nuestra página web, www.vjcn.org, para el que quiera ser voluntario, para el que quiera ser donante fijo, siempre se necesita humanos. Amigas, son necesidades que crecen todos los días más, impactamos más de 1,800 niños al año, y tú puedes apoyar a uno de ellos. Amén. Amén.